Cofradilla Damas Guadalupanas Plancardinas invitan a los festejos en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el día miércoles 4 de diciembre a las 6 pm, día de la solidaridad con la iglesia y con nuestro pastor y 29 años de fundación de Cofradilla Damas Guadalupanas participación de parroquias y movimientos Domingo 8, 3 pm, solemne procesión en honor a la Emperatriz de América asistamos con niños vestidos de inditos, salida parque del cementerio allí mismo, disfruta de la 1 y 30 a las 3 y 30 pm cantos de amor para nuestra madre, marimbas, pandas, mariachis, ministerios de alabanza y otros lunes 9, 5 y 30 pm, celebración en honor a San Juan Diego concurso de niños y jóvenes con trajes de San Juan Diego miércoles 11, 5 y 30 pm, tradicional víspera cierre de novena, serenata y castillo de pólvora y el día jueves 12 de diciembre a las 9 am solemnidad especialísima, santa misa patronal concelebrada Cristo y María te esperan en familia